... Le damos los buenos días para todos. Vamos a comenzar el foro de Inale Uruguay 2018. Tendencias y desafíos de la lechería mundial. Primero que nada vamos a solicitar que pongan los celulares en silencio. Los van a tener que utilizar después a los celulares para enviar preguntas. No los apaguen, pongan el modo silencio. Y vamos a comenzar con algunos saludos por el Día Internacional de la Leche. Hoy es el Día Mundial de la Leche. Es también en nuestro país el Día del Trabajador Lácteo. Y además se cumplen 82 años de la creación de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, con APROLE, que fue creada el 1 de junio de 1936. Bienvenidos a este séptimo foro de Inale, en un año muy especial para el Instituto Nacional de la Leche, porque se cumplen 10 años del Inale. Antes de ir a dar lectura a la carta del Presidente de la República, le vamos a pedir para la apertura ya de este séptimo foro de Inale, que vayan subiendo al escenario al doctor Ricardo de Izaguirre, Presidente del Instituto Nacional de la Leche, al Ingeniero Manuel Marrero, ex Presidente del Inale y cofundador del Instituto, y al Ministro de Ganadería, al Ingeniero Agrónomo Enzo Benich. Mientras van tomando lugar en el escenario, les leemos la carta que envía el Presidente de la República, envía la carta al Instituto Nacional de la Leche, Inale, doctor Ricardo de Izaguirre, Presidente del Consejo Ejecutivo. De mi mayor consideración, agradezco la invitación a participar del foro Inale 2018, el 1 de junio del presente, y la celebración de los 10 años de su creación. Lamentablemente, en estas fechas, me encontraré en misión oficial en el exterior del país, lo que me impide acompañarlos. No obstante, deseo enviar mi saludo a todos los integrantes del Instituto que usted preside, por el trabajo cotidiano que realizan en tan importante labor para el desarrollo del sector lácteo de nuestro país. Aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente, doctor Tabaré Vázquez, Presidente de la República Oriental del Uruguay. Señores, de esta manera vamos a estar comenzando entonces este séptimo foro del Inale, organizado por el Instituto Nacional de la Leche. Con la mesa que tenemos aquí adelante, le damos la palabra al Presidente de Inale, al doctor Ricardo de Izaguirre. Buenos días, muchas gracias por la concurrencia, por compartir con nosotros esta fecha. Para nosotros es muy importante que hoy toda la familia tambera de Uruguay se junte acá. Y bueno, queremos también hacernos eco de las fechas que hoy conmemoramos. el Día Internacional de la Leche, que recién Juan lo planteaba, la Fundación de Conaprol, la Fundación de Inale, el Día del Trabajador Lácteo, que hoy también nos acompañan. Y bueno, tenemos una actividad hoy que es el 70 años de colonización. Hoy esta institución que nos es tan cercana y tan querida, tan necesaria para la lechería, también está festejando sus 70 años, por lo cual aprovechamos a felicitar. En este foro de este año, la tónica por la cual le vamos a transitar, es la de, no la historia de Inale, no lo que está haciendo, sino fundamentalmente el tener como disertantes, participantes, gente que hace cosas, que ha hecho cosas y que está involucrada y que toma decisiones. Por eso, cuando nosotros nos planteamos hacia un Uruguay lechero, nos estamos planteando, retomemos de aquí para adelante la experiencia de la gente que está trabajando, ya sea en el área de investigación, ya sea en las industrias, con el trabajo de experiencia, de años de trabajo, ya sea productores que están trabajando en su medio, que están en las gremiales, que es junto a las industrias nacionales y con su fuerte impronta cooperativa, la otra fortaleza, las gremiales lecheras, con jóvenes que nos van a plantear su problemática de cómo ven para adelante, qué posibilidades tienen, qué inconvenientes o qué fronteras a franquear para poder salir adelante. Y las instituciones que estamos, que trabajamos, en este caso va a representar línea, pero es en representación de las instituciones que están trabajando en el medio lechero, con esa impronta de estar trabajando junto a las realidades, al productor, investigar, generar conocimiento desde ahí y trasladarlo hacia quienes ejecutan las tareas. Entonces, esa función de este instituto, el año pasado fue colonización, que nos acompañó desde acá arriba, este año lo significa precisamente este otro instituto, el INEA, y que es como una forma de decir, bueno, la institucionalidad que ampara toda esta lechería está integrada y es una de las tareas nuestras, lograr que se integren y que los objetivos sean únicos. Por eso, le agradecemos también, además de estas instituciones, a un representante de la industria internacional, Luz Morelón, que también nos va a dar su visión, y el comercio internacional, que después vamos a ver cuánto impacta en nuestro país. Esas son las tendencias de gente que está trabajando y que ha trabajado en el sector. Quiero agradecerle además a Manuel Marrero, que fue presidente de Inale, fundador, y al ministro Enzo Benes, que nos ha acompañado en todos los foros de Inale, que hoy, como investidura de ministro, está junto a nosotros. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Hoy es una jornada también donde, obviamente, más allá de las charlas y las actividades que están programadas, vamos a tener muchos, de alguna manera, de entrega de reconocimientos, que ya en algunos minutos vamos a comenzar. Ahora vamos a recibir a Manuel Marrero. Bueno, ya empiezo con lo que voy a decir. Bueno, buenos días para todos. Es un inmenso placer estar frente a ustedes, estar junto con ustedes, como hace tiempo no estamos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al presidente de Inale la invitación a participar de este foro, de este encuentro con los integrantes de la cadena. Y, en segundo lugar, quiero decir que me siento orgulloso, me siento muy contento de estar junto con ustedes, con quienes hemos construido este instituto que hoy cumple 10 años. no es una cosa menor. 10 años parecían al principio, llegaremos o no llegaremos. Y la verdad, que tiene vida para rato. Él me dijo que hablara de la prehistoria de Inale. Queda feo ese título. Yo entendí muy bien lo que me quería decir, porque nos conocemos mucho además. Pero dije, bueno, vamos a hablar del proceso para la definición del Inale y la metodología de trabajo. El Inale fue creado por la ley 18.242, aprobada el 27 de diciembre de 2007. Pero, bueno, esa no fue la fecha de nacimiento del Inale. fue la aprobación legal, formal, de que iba a haber un Instituto Nacional de la Leche. El Inale fue apareciendo, se fue creando en el intercambio permanente, en ese tiempo al menos, entre los actores públicos y privados de toda la cadena láctea. Estoy hablando del periodo 2005 y voy a hablar hasta el 2008, lo más breve posible. Además, no se preocupen, porque escribí estas cosas, porque si no, yo me tranco vuelta y media y los aburro a todos. Entonces, él me dio 10 minutos y además yo me hice un esquema. Quédense tranquilos, no me voy a extender demasiado. El gobierno que asumió en el 2005, declaró a la cadena láctea de interés prioritario, de una cadena de carácter estratégico, por un conjunto de razones que fueron dichas en aquel momento y la mayoría de ustedes seguramente las recuerda y las comparte y tendrán otras razones aparte de las que en ese momento se dijo. Pero sí es una cadena jugada al desarrollo y el camino es contribuir a potenciarla. Estoy hablando desde el 2005 y estoy hablando ahora. Desde el gobierno teníamos algunas definiciones políticas, teníamos algunas ideas de cómo hacer para contribuir a dicho objetivo. Y en ese sentido se tenía una idea, una convicción muy clara. Era necesario recurrir a los actores para evaluar esas ideas y para generar nuevas ideas. Es así entonces que coherente con estas definiciones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el 2005 creó la Comisión Coordinadora de Lácteos en el ámbito de la OPIPA, la Oficina de Políticas del Ministerio, cuyo cometido principal que le asignó el Ministerio a esta comisión fue trabajar en la generación, en la propuesta de políticas públicas para contribuir al desarrollo de la cadena. Los lineamientos políticos definidos por la Comisión Coordinadora de Lácteos constituyeron el punto de partida para llevar adelante un proceso de consulta y de intercambio con los actores privados y públicos, para lo cual se constituyó la Mesa Sectorial Consultiva de la Cadena Láctea. Realizamos un profundo y exhaustivo intercambio con los actores mencionados, públicos y privados, en todo el territorio nacional donde la actividad hechera tenía relevancia e institucionalidad representativas. Fuimos a todos los departamentos donde la lechería cumplía con estas condiciones. Incluso fuimos a 33, no me olvido nunca, estaba Calit, y allí encontramos un núcleo de pequeños productores, sobre todo mujeres productoras, que después no supimos qué hacer con ellos. Pero los escuchamos y les dijimos nuestras ideas. Y eso nos fue enriqueciendo a las instituciones privadas y nos fue enriqueciendo a nosotros. Entonces, en esta primera etapa de intercambio con los actores de todo el país lechero, vamos a decirlo de alguna forma, definimos en forma conjunta cuáles eran los temas que considerábamos centrales para trabajar en el desarrollo de la cadena. Luego de definidos esos temas, trabajamos con la mesa sectorial consultiva de Lácteos en un régimen de taller. Realizamos un taller por cada uno de los temas. Contamos con expositores de nivel internacional, con expositores nuestros, y luego los trabajos en talleres generaron las propuestas para seguir construyendo. Trabajamos en comercio exterior, fue el primer taller, se realizó en Montevideo, en el mercado interno, se realizó en Florida, ahí tuvimos grandes discrepancias y están presentes los actores que discrepaban con nuestro planteo. Pero discrepaban quiere decir que aportaban otra visión. Trabajamos en un taller de tecnología para la producción primaria, en política de tierras, en la institucionalidad que debía tener la cadena láctea, regionalización, descentralización, en fin, no quiero aburrirlos. Pero quiero decir que los temas centrales para trabajar para el desarrollo de la cadena láctea fue definidos en conjunto con los actores públicos y privados de la cadena. Y que el trabajo realizado en los talleres fue hecho de esta forma. Y esto generó una publicación muy buena, muy interesante, porque recoge lo que son el aporte de cada uno realizado en estos talleres. Y esto sirvió de base para el marco de una nueva legislación, una ley nueva de la lechería, dentro de la cual estaba la creación de este instituto, fue lo que dije al principio. Bueno, teníamos los temas centrales, teníamos las definiciones, pero ¿cómo íbamos a llevar adelante estas definiciones de política? ¿Quién las iba a llevar adelante? En ese momento existía más de una orientación gremial en el sector primario. Cada una de esas orientaciones con un conjunto de organizaciones distribuidas en el territorio lechero. La industria estaba nucleada en la silu, los queseros artesanales en la mesa del queso y los trabajadores de la industria en la fitil. Todavía no había organizaciones de los trabajadores rurales. En otro nivel de pertenencia estaban las instituciones públicas y público-privadas directamente relacionadas a la cadena. Instituciones de investigación, de capacitación, de financiamiento, de política de tierra, Instituto Nacional de Colonización. Esta realidad mostraba un conjunto de instituciones sólidamente constituidas, pero sin un ámbito de trabajo en conjunto que contribuyera a potenciar al conjunto de la cadena. Para levantar esta restricción y contribuir a potenciarla, se consideró necesario generar un espacio de coordinación y articulación interinstitucional. Esta es la esencia, es el hilo conductor de todo el proceso de construcción del INALE. En el largo proceso de construcción y negociación de la iniciativa, se enfrentaron varias alternativas. ¿Qué institución había que crear? La opción fue generar un espacio para un rango amplio de organizaciones que asegurara la integración del más vasto conjunto de participantes de la cadena. La definición fue y es una institución coordinadora de la institucionalidad de la cadena y articuladora con la institucionalidad vinculada. Se manejó, pero sería redundante y contraproducente crear una nueva institución para ejecutar actividades, seguramente ocupando espacios ya cubiertos, parcial o totalmente, duplicando funciones o desplazando instituciones. Coherentes con este enfoque, la ley que creó el INALE le asignó un conjunto de cometidos. Voy a decir dos o tres nada más. Asesorar al Poder Ejecutivo y a todo órgano de gobierno en materia de política lechera. Estudiar, planificar y promover el desarrollo de la producción lechera a través de las instituciones que correspondan. Generar y difundir información sectorial, estudios especializados y publicaciones que contribuyan al conocimiento del sector y a la transparencia en el relacionamiento de los agentes involucrados. Para nosotros, ¿cuál fue el primer desafío institucional? Fue generar insumos para caminar en el sentido de los cometidos asignados. Realizamos el primer foro. Fue el 2 de junio del 2008. Ese primer foro fue sobre estrategias para el desarrollo de la cadena láctea. El contenido de este foro, que contó con el invalorable apoyo de FAO, fue publicado ya que se consideró que los conceptos, experiencias y recomendaciones expuestas en el mismo constituían insumos de alto valor para el trabajo de la nueva institución. Este foro constituye un hito fundamental y fundacional en el proceso de creación del INALE. Se puede decir, sí, que el INALE nace aquí, en este primer evento que desde mi punto de vista fue histórico y trascendente. Quiero mencionar que muchos organismos y personas hicieron su contribución en el proceso de construcción del instituto, de creación y en que fuera realidad. Son muchos. A todos ellos, mi reconocimiento y agradecimiento. A 10 años del primer foro, cabe preguntarse, ¿hasta dónde se llegó en la construcción de un ámbito propicio para el desarrollo de la cadena de lácteos? ¿Qué papel tiene asignado el INALE hacia adelante? Para definir objetivos y abordajes prácticos para contribuir al desarrollo de la cadena lechera uruguaya en un contexto mundial siempre amenazante e impredecible. Como toda construcción humana, el INALE está sujeto a perfeccionamientos periódicos y a permanentes esfuerzos para hacer una contribución mayor a esta cadena productiva de excepcional contribución a la sociedad uruguaya. Mi ferviente deseo es que esto ocurra y sea cual sea el escenario político del Uruguay, el INALE evolucione permanentemente en su papel de contribuir al desarrollo de la cadena lechera. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero agrónomo Manuel Marrero por sus palabras. Ahora le vamos a pedir al Ministro de Ganadería, Enzo Benich, que también nos dé su palabra en la apertura de este séptimo foro de INALE. Bueno, buenos días. Muchas gracias, negro. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto compartir otro foro de la lechería. Primero a las autoridades, a los productores, a las cooperativas, a los trabajadores lecheros, a los trabajadores de la industria y a los trabajadores tambero. Bueno, es un día especial, mucho cumpleaños, del INALE, de CONAPROLE, de los lecheros, de colonización, que ahora dentro de un rato vamos a festejar allá también. Esto hace a un país que con vaivenes viene marchando, y a mi juicio viene marchando de acuerdo a cómo lo hacemos marchar nosotros, que somos los actores. Y yo nunca escribo discursos, había pensado algunas ideas y las acabo de cambiar. Yo les voy a decir una vez más que esta cadena, la cadena lechera, desde nuestro punto de vista, desde el gobierno, de hoy me toca a mí estar en el Ministerio, tremendamente importante por lo que implica, por lo que implica desde el punto de vista del trabajo rural, de afincar a la gente, de la integración de las cadenas. Esto, si no tenemos trabajadores en los tambos, si no tenemos industria, si no tenemos gente que salga a vender, no funciona, ¿verdad? Se produce todos los días. Pero también es una cadena extremadamente dinámica y yo creo que es ejemplo de afincar a los trabajadores y especialmente a los pequeños. La mayoría son familiares. Pero además necesitan aplicar toda la tecnología. Yo creo que no es casualidad la evolución que hemos tenido en la lechería. Es como que nos vienen empujando y yo creo que bienvenido sea. Pero por más que yo les diga todo esto, y esto es la parte que cambié porque la pensaba decir al final, cuando subí la rampa hoy de mañana y me agarró el viento cruzado y la llovizna y el frío, nos falta a mi juicio una de las cosas más importantes y es la conciencia de toda la sociedad de la importancia de esta actividad y de toda la actividad agropecuaria. Bueno, está lindo estar acá discursiando, estamos calentitos, ¿verdad? Pero, y es mucho mejor estar acá que estar en el medio del campo corriendo los pastores o dando silo o dándole de comer a los huachos. Y yo sé que acá hay varios que saben de eso, pero nuestra sociedad o nuestra gente no sabe de eso. Y creo que tenemos la obligación de valorar eso, porque si eso no es bien valorado, difícilmente podamos resolver los problemas que tenemos, por más esfuerzo que hagamos. Estoy acá hablando de una cultura agropecuaria o de una conciencia agropecuaria. Yo vengo de estar con el director de la FAO, entregué el mano a un proyecto, y aquí está Vicente que me está mirando, porque para mí es una preocupación. Si no logramos cambiar este enfoque, si no vemos la actividad productiva agropecuaria como importante para el país, jerarquizada para el país, difícilmente podamos solucionar los problemas que tenemos. Nunca la FAO va a poder... Hay otros problemas, ¿no? Y no quiero dejar pasar que el 30% del alimento en el mundo se pierde, ¿verdad? Se pierde. Lo producimos y se pierde. Pero además el desafío es que produzcamos cada vez más. Ahora, ¿cómo vamos a producir cada vez más si todo el mundo piensa que la actividad esta productiva no es interesante? No es un medio de vida para que la gente viva bien y viva feliz. Al revés. Y acá vivimos de eso. Yo creo que este es el gran desafío como sociedad. Esto es transversal. Es de todos los sectores políticos. Hoy me toca estar sentado a mí como ministro y esto es un lineamiento estratégico que ya lo teníamos, pero que yo lo estoy poniendo con muchísima fuerza. Porque me encuentro todos los días con dificultad. Hacemos muchísimos esfuerzos. Yo sé que estamos con dificultades. Ustedes saben que hemos hecho esfuerzos, pero no son suficientes porque tenemos, a mi juicio, teléfonos descompuestos. Y ahí tenemos que surgir y trabajar y trabajar mucho más con la educación y trabajar con la gente. Por eso cambié el orden. Porque esto me parece más importante que lo que le voy a decir. Porque si no logramos solucionar esto, todo lo demás que hagamos y se nos va a quedar por el camino. Estamos hablando del futuro, ¿verdad? Y yo diría que tenemos que recordar un poquito las cosas que nos han pasado, cómo venimos evolucionando. Y tener muy presente que nuestra actividad lechera hoy depende básicamente de que tenemos que vender nuestra producción. 70%, 75% al mundo, abierto y competitivo. Y ahí se acabaron las contemplaciones. Tenemos un mercado interno que crece poco porque tomamos y consumimos muchísimos lácteos. Y es muy difícil que yo no les ligue esto porque acabo de venir de China. Entonces, cuando a uno le pegan esos sacudones muy fuertes, reacciona, ¿verdad? Y no puedo desconocer que aquí hay que hacer un esfuerzo. Creo que el INALI lo está haciendo, las empresas lo están haciendo, pero creo que debemos redoblar ese esfuerzo. Todo el mundo habla de acuerdos de libre comercio, de facilitar esto. No podemos ignorar que hay mercados que están creciendo. Y para dimensionar, y voy a poner un ejemplo concreto, no porque crea que China es el único mercado. Yo creo que hay que atenderlos todos, ¿verdad? Hemos cambiado. Yo recuerdo que estuve acá cuando teníamos la crisis con Venezuela y nos habíamos jugado a Brasil. Y después tuve que intervenir en lo que pudimos cuando Brasil nos trancó la entrada. Y así venimos medio de los bandazos. Pero yo no puedo dejar pasar diciéndole que por cada uruguayo hay 500 chinos. Un millón 400 mil son ellos. Toman siete veces menos productos lácteos que nosotros. Y están creciendo al 6,5% su PBI. Datos reales y vienen sostenidos de hace unos cuantos años. Está aumentando su clase media y está aumentando su poder adquisitivo y están cambiando sus hábitos de consumo. Y yo los vi. Digo, no es cuento que me hicieron. Estoy tratando de transmitir. Y estuve en varias ferias, pero una especialmente, que es la de Cial, donde había un gran estando de Uruguay y donde China nos reconoce mucho por la carne y por todos los aspectos, reconoce diferenciados. Y la verdad, nos tienen muchísimo respeto. Eso es lo que yo sentí. Pero a propósito, recorrí la feria y fui a ver la de los lácteos. Y ¿saben qué? Toda Europa estaba en Shanghái. Y me refiero a Francia, Italia, España, lo que quieran. Toda. Queso, yogur, complemento alimenticio, de lo que quieran. Es decir, no somos nosotros, solo es el mundo. Y en ese mundo, que es competitivo, hay algunos que son competidores nuestros porque producen lo mismo que nosotros. Y me refiero a Australia, y allí veo mi compañero canciller, que sabe esto, por supuesto, mucho mejor que yo. Australia, Nueva Zelandia, Chile, tienen algunos beneficios que nosotros no tenemos. Y si ahí no peleamos juntos, y si no tratamos de meternos en esto, y meternos, nunca vamos a competir por cantidad. Yo creo que la carne tiene que ser una herramienta que debemos usar. Y tenemos muchísimos más productos. Estoy hablando de los lácteos porque estoy en este foro, ¿verdad? Pero si quieren, les hablo de lo vino, les hablo de la cinticultura. Es lo mismo. Tenemos que pelear con una altísima calidad, con una altísima diferenciación, porque créanme que mercados como estos, y sobre todo que tienen mayor poder adquisitivo, son cada vez más exigentes. Yo vi en el puerto los requisitos que nos exige China. Lo vi en una carne de un contenedor de carne uruguaya, y vi cómo revisaban el muestreo que hacían, que era aleatorio, 30%. Después, otro, elegían el contenedor. El contenedor que tocaba, lo abrían entero, lo desarmaban, y revisaban paquete por paquete lo que tenía adentro, que tiene que ser cuatro ítems en la carne, y afuera 10. Primero, si estaba todo correcto. Después, muestreo. Y después, análisis laboratorio. Todo eso en el puerto. Y no es verso. Yo caí un día cualquiera y estaban analizando. Bueno, eso vale para todo. Por lo tanto, creo que la herramienta que todos debemos construir, primero cuidar lo que tenemos, porque no es poco lo que tenemos, es bastante, pero tenemos que construir mucho más. Y ahí en eso va el compromiso de trabajar juntos. Es de diferenciarnos y de cuidar los aspectos de inocuidad y cualidad. Si quieren, les puedo poner otro ejemplo. El protocolo de soja que se armó un lío bárbaro. Cuando pusimos ese tema arriba de la mesa, los chinos nos dijeron, de eso no hablamos, con Uruguay está arreglado. No tuvimos ningún problema. Yo creo que hay que seguir en otro rubro, hay que seguir en esto, hay que seguir insistiendo. Desde el gobierno, con la Cancillería, hemos firmado recientemente un acuerdo, que cuando yo estuve allí lo inauguramos en realidad, que es una agregaduría agrícola, son funcionarios nuestros y se van a contratar dos chinos allá para que nos ayuden a desarrollar esto. Creo que estamos en un buen momento y no estoy diciendo que China sea la solución a los problemas, lejos de eso. La solución a los problemas la tenemos que encontrar nosotros produciendo con altísima calidad, con una gran diferenciación, con inocuidad y de acuerdo a lo que la gente quiere. Uno se lleva mucha sorpresa. No conocemos, yo por lo menos reconozco mi ignorancia. Cuando uno va a China, hay miles de años de historia y nosotros hemos estado mirando otra parte del mundo, no China. Los chinos están mirando años adelante, están mirando nuestra región como región productora de alimentos, y están dispuestos a hacer alianza. En el stand de Uruguay, de INAC, estaban frigoríficos. Uno que era de mi barrio, Rondatel, son capitales chinos, pero yo los encontré en China, junto con la delegación uruguaya. Esa figura donde además casi, yo creo que todas las empresas chinas tienen participación del gobierno, es el gobierno que está atrás de eso. Entonces, ¿por qué pongo estos temas arriba de la mesa? Porque no nos desgastemos, yo creo que sí, que hay que avanzar en los tratados y en los acuerdos, pero mientras tanto, nosotros también tenemos cosas para hacer. Hay que mejorar nuestra diferenciación, hay que mejorar nuestros procedimientos, y eso es de todos los días. En esa línea, creo que estamos trabajando, que hay que profundizarla. Creo que no nos podemos olvidar de que el sector lechero, primero, a ver, sin productores lecheros no hay industria, ¿no? Obviamente, sin industria no hay trabajadores. Y cuando digo esto, pongamos arriba de la mesa la productividad, la nuestra y nuestros trabajadores, son cosas diferenciadas. Es brutal. El desafío tecnológico que esto implica es una carrera difícil de correr. Yo visité una empresa, perdonen que gaste un poco de tiempo en esto, pero vine tan impactado, visité una empresa de comercio electrónico. Yo vi productos lecheros uruguayos vendiéndose en el comercio electrónico en China, ¿no? La segunda del mundo se llama Alibaba, 66.600 funcionarios, que se fundó en el 99 esta empresa, tienen promedio 30 años de edad. Y yo estuve con todos los jerarcas, tenían 28, 27, 29. Entonces, es otra dimensión que creo que primero tenemos que conocerla, no la conocemos. y saber qué es lo que nos está demandando. Por lo tanto, creo que ese es el camino. El camino implica también tener una producción primaria, por supuesto que viva, que no se nos caiga ningún productor. En ese marco, hemos analizado algunas, unas cuantas medidas, desde el gasoil, las contribuciones inmobiliarias, las emergencias agropecuarias. Habrá gente que no está conforme y desde el recibo, avanzamos hasta donde pudimos. Y estamos dispuestos a seguir avanzando. Ayer de tarde, yo tuve una reunión con todas las premiales, haciendo devoluciones donde también estaban los lecheros. Yo no conozco otra forma de trabajar, que no sea trabajar en conjunto, trabajar en equipo, definir claramente cuál es el objetivo y hacia dónde vamos. Con esas definiciones, gracias por todo el esfuerzo que hacen, gracias a la institucionalidad rica que tenemos en Uruguay y que hemos creado nosotros. Bueno, aprovechémosla. Muchas gracias y muy buen foro. Aplausos Gracias.